Sí, Armando, la verdad que está muy completo este informe, ¿eh? Acá tenés todo, vas a ver que no te falta nada. Así que un cura surdito, ¿eh? Bueno, este, ¿sabés qué hacía? Refugiaba a subversivos. Y después los ayudaba a salir del país. Porque tenía un contacto con el juez... Díaz Herrera, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo de Díaz Herrera. Cómo se nos escapó, ¿no? ¿Querés que te diga la verdad? A mí los curas me daban lástima. Este tuvo suerte conmigo. Me parece que se le va a acabar la suerte. Bueno, che, la verdad que te agradezco. El informe es realmente completo, completo. Por favor, Isabel. ¿Los pibes cómo andan? Bárbaro, tengo uno en la facultad. Mira que... Pero, la mía. Disculpame. Me olvidé de llamarte para darte el pésame por tu suelo. Bueno, por favor, ¿te parece que vivió poco? ¿Para qué? Sí. Tengo que tener el teléfono. A propósito, no me dijiste en qué estás laburando. ¿Hola?